En la vida hay momentos de profundo dolor, en donde sientes que es tan fuerte que te rompe el corazón y llega hasta los huesos, que parece que te ahoga y que darías lo que fuese para que terminara. Pero el dolor es un compañero en la vida, y lo queramos o no, nos tocará experimentarlo. En esos momentos en donde todo parece nublado y gris a tu alrededor, detente y date la oportunidad de llorar. Llora, deja salir ese dolor, llora y pide el consuelo de Dios. Luego, aun con el dolor, aprenderás a avanzar, aun con las sombras que se ciernen sobre ti, llegará la luz. Llora, no dudes en llorar, no es un símbolo de debilidad, es parte de tu humanidad. Si Dios, siendo Dios, el rey de todo el universo y de todo lo creado, derramó lágrimas de dolor por su amigo Lázaro, ¿por qué no haces hacerlo tú? La mejor forma de ver la luz al final de esos momentos de oscuridad es llorar hasta que sientas que se agotan esas lágrimas y que cada una de ellas se las ofrezcas a Dios. Él sabe lo que es el dolor, conoce lo que vives, lo que sufres. No estás solo, Él te acompaña. Créeme, todo mejorará y aprenderás a ver los regalos de la vida. Volverás a sonreír. Créelo, volverás a sonreír. Dios te bendiga.